¿Qué es el proyecto Tangram o Tangram Chelo? ¿Qué es el proyecto Tangram Chelo? Entonces, el proyecto, el objetivo principal, lo que pretende es contribuir a una visión contemporánea de Don Chelo. Un comentario que me parece gracioso es, contribuir a una visión más contemporánea, porque dentro de los músicos el término contemporáneo es como histórico, es como antiguo. O sea, contemporáneo significa de hoy. El Chelo tendrá su historia, su tradición, pero no tenemos obligación de mantener esta tradición. Es una elección. Y eso estaría bien, creo yo, tenerlo en cuenta como docentes. Entonces, el proyecto tiene dos grandes ramas de acción. Una de ellas es la acción educativa, en la que estoy generando un material didáctico. Otras acciones son hacer talleres de formación para estudiantes de Vilo Chelo. Y otras son formaciones de profesorado. Y luego hay otra rama, que he puesto artística, pero tengo mis dudas de si es artística, porque yo creo que artística no se desvincula de la educativa tampoco. Así que, en todo caso, tiene una idea más pública. ¿Qué significa eso? Pues que hace acciones que igual no se centran directamente en personas que tienen relación directa con el Chelo, pero sí con todo tipo de públicos. Porque cambiar o contribuir a un cambio de una visión sobre una idea concreta, necesitamos a todo el mundo para poder hacerlo. Entonces, como os digo, voy a hablaros de esta ponencia. En realidad nos vamos a centrar en este apartado de los talleres. Pero antes de pagar los talleres, aprovecho el momento publicitario para decir que voy a estar todo el fin de semana aquí, llevo una maleta todo el rato, y a mí ya llevo unos libros y unos cedes. Y ya está. Cuidado, cuidado. Perfecto. Entonces, el año pasado, incluso pasado, se ponen en contacto conmigo desde unos cinco escuelas de másticos, que son Lusica Municipal de Barcelona. Bueno, resulta que ellos tienen un hábito que es, por una vez al año, encontrarse y juntar todos los alumnos de Chelo en un sábado, de más o menos de diez a cinco. Y lo que me llamaron justamente es porque ellos tenían intención, habían pensado que querían dar una visión distinta a la que ellos dan en el aula, en el día a día. Entonces, lo que me propusieron era trabajar algo de música moderna. Hablando con ellos, descubrimos que lo que ellos estaban pensando era en trabajar a partir de unos arreglos, que a ver si los tenía yo, si los podía pasar, si los podía generar lo mismo. Entonces, después de hablar y hablar y reflexionar un poco, yo les pido unas propuestas de todos estos objetivos que no voy a leer, pero que sí que os voy a decir que todos los objetivos lo que pretenden es trabajar, obviamente, sobre un repertorio moderno. Eso no es ningún problema, pero sí, trabajar sin la necesidad de tener una lectura, porque creo que justamente es un elemento muy característico de la música moderna. Y es que utilizan el arreglizaje y la música, no desde la lectura muchas veces, sino que, yo creo que ustedes jóvenes, porque esta parte como era, la canta, no sé qué, aquí hay que luz le puede dar y no utilizan los papeles como tal. Y eso me parecía un elemento muy importante, estilístico, me atrevería a decir, de la copia de música moderna, porque para mí la música moderna es la música contemporánea, o sea, la música que suena hoy. Me da igual si es Mare en Mare como si es Puyés, por decirlo así, ¿vale? Entonces, la organización que hicimos sobre este sábado fue que teníamos un grupo enorme, muy grande, de elemental, de todos los niveles de elemental, que hicimos dos grupos por una cuestión de ratio, no cabíamos en un espacio. Y lo que intentamos es que los dos grupos que había de elemental tuvieran todos los niveles, no nos interesaba trabajar por niveles, sino por comprensión musical. Y aparte, luego, perdón, de lo de elemental, trabajamos sobre dos temas, sobre tantas, y después, a media mañana, una hora, vino un grupo de iniciación, y valió pinto lo que había, desde un niño que hacía tres semanas que había empezado, hasta una persona, o personas que estaban en el segundo curso de iniciación, e hicimos una pieza que se tituló, la titulamos Ai-Juan, y que fue, bueno, una sesión muy chiquita para trabajar también desde este tipo de perspectivas. Sobre el primer tema, Pachando un feed, hicimos un encuentro con los profesores anteriormente, como un mes y medio antes, y les dimos la tarea de que, sobre este tema, la melodía tenían que trabajarla con los alumnos que ellos consideraban que podían tenerla, y que la trabajasen como ellos quisieran, leyendo, desde oído, nos daba igual. Lo que queríamos es que ellos tuvieran ya esta imagen, esta finalización sobre el tema, porque íbamos a trabajar sobre todos los otros elementos, sobre todas las otras funciones de la música, que normalmente no se trabajan en el chelo. Trabajamos muchas sonatas, pero trabajamos muy pocos bajos continuos, son muy pocos dentro de la clase de chelo. ¿Me seguís? Vale, entonces, lo que hicimos, es que, en el tema Pachando un feed, trabajamos, en la sensación del bajo, desde el canto, desde la perfusión, desde la identificación, nunca dijimos una nota, al menos los talleristas, era eso que hemos cantado, a ver, tienes la primera nota, la tienes tú, la tienes tú, ¿quién la tiene? Ah, nos la puedes enseñar, trabajamos de manera colectiva, sacamos línea de bajo, sacamos línea armónica de dos cuerdas a la vez, entendiendo cada una línea y después viendo cuál es la idiosincrasia del chelo para conseguir hacer esta voz de dos notas, este color armónico, y lo trabajamos, como veis en la foto anterior, nos pusimos de tres en tres, mirándonos, y uno hacía una voz, otro hacía al bajo, otro hacía, y lo íbamos moviendo para trabajar de esta manera. Aparte de eso, trabajamos contenidos tales como estructurales. Esto es la A, esto es la B. Ahora tendría que salir una mano. ¿No va, eh? No pasa nada. Si no sobra tiempo, te golpean aquí con los vídeos, ¿os parece? Ah, ¿te habías vinculado? Sí. Entonces, si has mandado solamente el PowerPoint, no es nada. Bueno, sigo. Lo siento. El otro tema se llama Tangram. La característica de este segundo tema es que no tiene melodía, la melodía es improvisada. Entonces, se basa en que el tema tiene un cocinado rítmico, que se hace en la caja del chelo. Luego, otra característica es que se hacen unos acordes, que se rasgan a modo de guitarra, cosa muy extraña en los chelistas. Entonces, enseñamos unas posiciones concretas sobre los acordes. Los acordes teníamos unas fichas. Incluso la estructura armónica no está definida en el tema. Con lo cual, uno de los integrantes cogía las fichas, decía si menor, un, dos, tres, cuatro, ¡plam! Y entraba. Y íbamos definiendo la estructura armónica a modo personal. Es un poco comparativa. La comparativa viene a ser la del tangra. No sé si sabéis qué es. Lo hipoxentado es un puzzle, es un tipo de puzzle, pero la característica es que no tiene una forma determinada, sino que las soluciones son tantas como uno de cidad. Y, aparte de montar estas dos funciones, también trabajamos solos con una escala petatónica de R mayor. Entonces, los alumnos que se atrevieron, que en algún momento quisieron, pues sí, pudieron jugar un poco con ello y ver qué tal se sentían. Bueno, esto es lo que os acabo de contar. Y si acaso, después los pongo el vídeo. Son vídeos de nada, 30 segundos. Con el grupo de iniciación, un poco loco, porque en realidad me lo hicieron más tarde, tuvimos muy poco tiempo para poder definir una actividad. Entonces, lo que hicimos, teníamos que hacer un diagnóstico en el momento y decidir una pieza. Entonces, lo que hicimos es, siendo conscientes de que el chelo, una de sus características es que, por ejemplo, trabajar sobre R mayor tiene ciertas funcionalidades, pues lo que hicimos es definir unas fichas con motivos migóticos muy sencillos, tipo... Cosas muy sencillas y lo que hicimos es identificarlas, aprender a leerlas, colocarlas y decidir cuáles nos gustan, cuáles no, y organizarlas, crear una melodía entre todos, de manera colectiva. Una vez hecho eso, lo que hicimos es buscar algunas frases, frases de lenguaje hablado, que nos sirvieron para poder recordar lo que sería la pieza como tal, y básicamente en una hora, hora y diez, que es lo que hicimos con este grupo de iniciación. Después, a la tarde, hicimos una muestra final. Una muestra final, que no era un concierto por dos motivos. Uno, porque no era el objetivo, no queríamos llegar a una forma concreta, definida, a lo que nos pudiéramos decir, o lo hemos conseguido, o no lo hemos conseguido. Eso, por un lado, otro práctico, no nos cabía gente en el espacio que teníamos. Y la cosa que hicimos, es que lo que sí queríamos, es que todos los alumnos puedan tocar juntos. Entonces, la pieza inventada por los niños de iniciación, estaba en re mayor, y lo que hicimos, es que el tema tan gran, montamos la estructura armónica, con el estenato rítmico, para la melodía inventada, que hicieron los más pequeños. Lo hicieron juntos. Espero poner los vídeos, si tengo que ver. Las conclusiones básicas, tanto el profesorado, como los alumnos, la respuesta fue muy buena. Si después os tenéis más interés, lo podemos trabajar fuera. De todos los puntos que ponemos, el resumen de estas conclusiones, es que, en todo momento, estuvimos trabajando objetivos, que son propios de la comprensión, de la lengua musical, con el instrumento, sin la necesidad de la lectura, y que además contribuyeron, a una visión distinta, de lo que sería, la misión que se da, desde los currículums, más académicos, dentro de los musculatorios, de lo que es la idea del chelo. Por lo tanto, nosotros nos dimos, por muy contentos. Y el otro punto, que tenía como conclusión, pero que justamente, quiero poder, como agradecimiento, es, que hay que tener en cuenta, que la voluntad de quedar, de juntar todo un alumnado, de violonchego, esto es algo que no estaba, dentro de las exigentes, de ningún contrato, del profesorado, y creo que es algo, que es muy importante valorar, que a veces nos cuesta muy poco, decir que, el profesorado, le cuesta muy ver, ese claro, pero yo creo que, es importante poder valorar, justamente, las acciones, que son, en la otra dirección. Y nada, también, aprovechar, si tenía tiempo, para decir, gracias al CEMUS, para aceptar, mi propuesta de comunicación, y muchas gracias, que si tenéis, alguna duda, alguna cosa, pues estoy por aquí, y aquí tenéis mi mail, para información de la web, y que, no, te agradezco normalmente, tu concisión, y tu síntesis, porque tienes, nos quedan cinco minutos, podemos escuchar, si queréis, podemos escuchar, los ejemplos, y te ayuda conmigo, y, ya me hacía los escobres, ahora te puedo dar, si tienes un canto, si hay alguna pregunta, mientras, a mí me parece, romper un poco el lleno, mientras buscamos el, me parece muy interesante, el concepto de Tangram, donde, como decías, es verdad, que tiene, que tiene múltiples, que tiene múltiples soluciones, en función de la forma, de las piezas del puzzle, y que, y que tiene una capacidad combinatoria, bastante importante, y desde luego, sobre todo, está sucediendo, por favor, si, es una cuestión, si, de hecho, incluso, el tema Tangram, el final del tema Tangram al disco, es un final, que se queda roto, no es una carencia estricta, ni nada, es un final, que es lo más parecido, a mi experiencia, de jugar al Tangram, de pequeño, o sea, no es manera, no me sale nada, pero, sobre todo, para poner, yo creo que, el ejercicio, más importante, es poner, no la música, en el centro, sino las personas, que al final, la música no existe, si no existe, la visión humana, con lo cual, no pasa nada, podemos hacer lo que queramos con ella, incluso en la introducción del libro, cuando los temas son todos míos, pero, pongo que, que se puede modificar, la música, no tiene ningún sentido, pedir la vida de hoy, y se tiene que tocar algo, no, adaptalo, si te gusta más así, pues hazlo así, si no te va bien así, pues hazlo de otra manera, como lo hacemos con nuestra vida cotidiana, pero que no, estas exposiciones, no sé hasta qué puntos, son puntuosas. Venga, os pongo, os pongo el final, y que será, es que te han hecho nada, que no sé qué botones, porque se debe de vos, y nos ayuda. Vale. ¿Qué es lo que se debe de vosotros? ¿Quiereis otro? Bueno, son muy breves, pero creo que son significativos, son justos para que podamos tener una idea de lo que necesito. ¡Gracias! Señor Fernández, me gustaría terminar con una cita de un libro de Jerry Steinberg, que se llama La improvisación, una entrevista que le hace a John Stevens. Dice, en el caso del músico que no improvisa, sobre todo cuando toca música seria, entre comillas, no hay rastro de impulso instrumental. Uno de los motivos por los que la formación instrumental típica de la cita de profe músicos que no improvisan, es que no consiste solo en enseñar a tocar un instrumento, sino que también enseña que crear música es una actividad distinta de tocar. Creo que esto es muy importante dejar de pensarlo y tener claro que está en nuestras manos. Muchas gracias.